Sí, nos estamos preparando con todo para poder endulzar este Día del Padre como todos los años. Así que bueno, tenemos varias propuestas para regalar y para que puedan buscar, para compartir con los poquitos que se puede, pero como es para que no falte algo dulce en ninguna mesa este domingo. Bueno, vemos gran variedad de productos de chocolate. O sea, te creo que es el fuerte un poco ahora de este Día del Padre con este frío que ya está comenzando a sentirse. Sí, el fuerte son los chocolates y los alfajores especiales que estamos haciendo para esta fecha y que me parece que se van a quedar porque tienen muy buena aceptación. Así que bueno, tenemos toda la línea de chocolates artesanales, que son chocolates de muy buena calidad, rellenos saborizados. Así que tenemos marroc, tenemos con naranja y jengibre, con menta, almendrado, con nuez, con maní, con oreo, con dulce de leche y coco. Tenemos toda la línea de trufas de chocolate, que son del mismo chocolate. Tenemos con nuez, con naranja, las de puro coco. Tenemos unas trufas borrachitas y otras que son con la pastita de maní. Así que hay una variedad muy grande, son todas trufas bañadas en chocolate. Y todo lo que es cereales con chocolate y frutos secos con nueces y almendras caramelizadas, que hacemos todos nosotros hasta caramelizamos la fruta. Así que están muy buenas. Son chocolates artesanales en pequeños bocados que hacen a modo de bombones. Así que tenemos una gran variedad para todos los gustos. Bueno, esto lo pueden preparar por la cantidad que quieran. Cada cual puede preparar su cajita con la variedad que guste. Y eso está bueno porque lo podemos adaptar de bolsillo de cada uno. Claro, vamos a tener cajitas y cada uno se lleva lo que quiere. Tenemos unas cajitas visor, unas cajitas de bombones. También pueden ser en bolsitas. En bolsitas, obviamente, con un moñito, con una blondita. Tenemos tarjetas del Día del Padre para adaptar toda esta fecha. Así que se llevan lo que quieren en cuanto a cantidad, ¿no es cierto? Y continúan, vemos también con los postres para compartir. Gran variedad de postres, como siempre en caseritas, para poder agasajar a papá y compartir con la familia. Sí, en cuanto a los postres, tenemos toda la variedad de siempre. Que es Chajá, Capuchino, Borrachito, Bonobón, Selva Negra. Después vamos a tener Tiramisú, Chisquey, la famosa Marquís. Y vamos a... para los que quieren, también podemos regalar postres. Que me los tendrían que pedir con anticipación. Podemos tener Rosquel, Marquís. Y adaptarlos a los papás, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que hay muchos de Colón que ganaron, son campeones. ¿Cómo es? Podemos regalarle un postre con un feliz día, un cartelito de feliz día. Y como es... y el escudito de Colón con la estrella. ¿Con cuántos días de anticipación tienen que hacerse los encargues? ¿Hasta cuándo hay tiempo de realizar el encargue para este domingo? Y en cuanto a postres personalizados, yo te diría que entre jueves y viernes. Después, bueno, ya todo lo que hay vamos a tener stock de todo. Como para que vengan directamente a buscar. Pero si alguien quiere alguno en especial, puede... tendría que llamar antes, jueves y viernes, para que nos organicemos. Después vamos a tener también unas cajas mixtas de alfajores y chocolates. Los alfajores son alfajores de brownie. Hay rellenos con frutos rojos, rellenos con dulce de leche, rellenos con Nutella y rellenos con pastita de maní. Son exquisitos, muy tiernos. Y hay un alfajor que está muy bueno, muy tierno. Que es un alfajor tradicional con tapita de alfajor, con masita. Y está relleno de dulce de leche y tiene un corazón de frutos rojos. Mucho relleno, muy buen chocolate, bañado en un muy buen chocolate. Así que es un alfajor de excelentísima calidad. Y bueno, también es una linda opción. Y en cajitas visor. Esos vamos a tener también para que vengan a buscar. Y si alguien quiere encargar, también puede mejor. Y después vamos a tener unos box premium que sirven de desayuno. Y tenemos dulces para todo el día. Para el postre, para el cafecito y para la merienda. Bien completito. Así que también eso, los que quieren vamos a estar repartiendo. Llevando a domicilio. Como es el domingo a la mañana. Los que quieren agasajar a algún papá con un regalo. Bueno, se los vamos a estar llevando. Y los demás lo pueden venir a buscar. Eso también las cajitas esas por encargue. Bueno, Vivi, ¿cómo estarán trabajando estos días en cuanto a horarios? Vamos a estar trabajando de corrido. A partir del jueves. Horario corrido hasta las 19 horas. Con el negocio a pleno. Y después, el que le faltó algo o tiene algún encargue que no alcanzamos a terminar antes de ese horario. Tenemos el modo de take away. Así que pueden también pasar a retirar después de ese horario. Así que es un horario amplio para que se puedan acomodar. Y bueno, digamos que no sea un montón de gente. Porque esta fecha por ahí suele la gente salir a último momento. Bueno, que traten de distribuirse todo lo que es bombones y alfajores. Tiene varios días de duración. Así que pueden venir a buscarlo con anticipación. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Echa la invitación entonces para celebrar el Día del Padre pasando previamente por caserita. Sí. Y vamos a tener sorteo también entre todos los que vengan. Vamos a sortear una picada. Y digamos que un box de cada uno de los que estamos promocionando. Así que entre todos los que vengan, se anotan afuera como siempre. Con todas las medidas de seguridad. Con el alcoholcito en gel y todo. Y como es, se anotan y después hacemos un sorteo.